Y aquí estamos otra vez, con sentimiento y amor, para tu corazón sido Arma Producciones, agrupación, palmeras Ya te di todo mi amor y te encregué en mi corazón, yo no sé qué es lo que pasó Si yo te amaba y con toda mi alma, y tú me pagaste con traición Si yo te amaba y con toda mi alma, y tú me pagaste con traición Y en días, para Dante y López, y su comercio en barata Mi vida entera te ofrecí hasta la muerte, prometí que te amaría hasta el final Tus falsas palabras, mentiras que matan, terminaron esta relación Tus falsas palabras, mentiras que matan, arruinaron este gran amor Música Lo pagarás, lo pagarás por tu traición Llorarás por haberme rojo el corazón Ay, lo pagarás y llorarás por no temer A tu lado, a quien sí que sepa querer Lo pagarás, lo pagarás por tu traición Llorarás por haberme rojo el corazón Ay, llorarás y llorarás por no temer A tu lado, a quien sí que sepa querer Música ¿Y tú qué pensaste mujer? Mujer, que te ibas a salir con la tuya Mujer, que te ibas a salir con la tuya Algún día pagarás todo el daño Todo el daño que me hiciste Música Agrupación Música Música Yo te di todo mi amor y te entregué mi corazón Yo no sé qué es lo que pasó Si yo te amaba y con toda mi alma Y tú me pagaste con traición Si yo te amaba y con toda mi alma Y tú me pagaste con traición Música Música Vida entera te ofrecí hasta la muerte Prometí que te amai hasta el final Tus falsas palabras, mentiras que matan Terminaron esta relación Tus falsas palabras, mentiras que matan Arruinaron este gran amor Música Llorarás por tu traición Llorarás por haberme roto el corazón Ay, llorarás y llorarás por no temer A tu lado a quien sí te sepa querer Me apagarás, me apagarás por tu traición Llorarás por haberme roto el corazón Ay, llorarás y llorarás por no temer A tu lado, a quien se te sepa que haré La pagarás, la pagarás por tu traición Llorarás por haberme rojo el corazón Ay, llorarás y llorarás por no tener A tu lado, a quien se te sepa que haré La pagarás, la pagarás por tu traición Llorarás por haberme rojo el corazón Ay, llorarás y llorarás por no tener A tu lado, a quien se te sepa que haré Y en Frías, en el C estudio A tu lado, a quien se te sepa que haré A tu lado, a quien se te sepa que haré